En Consejo de Seguridad, realizado en la gobernación de Risaralda, se trataron temas importantes como son la presencia de grupos al margen de la ley en zona rural del Pueblo Rico, protección a líderes sociales y refuerzo de la seguridad en la frontera con el Chocó. Hoy tuvimos un Consejo de Seguridad donde tocamos varios temas, uno es situación frontera Chocó-Risaralda, allí es una muy buena noticia, el grupo Meteoro que tiene hoy dos pelotones con 60 hombres va a quedar con cuatro pelotones conformado por 110 hombres, o sea vamos a reforzar la seguridad en la frontera, segundo que no tenemos presencia de grupos al margen de la ley aquí en el territorio risaraldense, segundo tema que se tocó la protección a los líderes sociales y comunitarios en el departamento de Risaralda, allí se está haciendo un trabajo con toda la institucionalidad, fiscalía, con el ejército, con la policía, con la gobernación para brindarles tranquilidad y seguridad a los líderes del departamento de Risaralda. Según la gobernación de Risaralda, han rebajado los homicidios en el departamento y se seguirán reforzando los esquemas de seguridad para seguir bajando estas cifras. El tercer tema que se tocó en el Consejo de Seguridad es el análisis de los homicidios que están rebajando fuertemente homicidios este año comparado con homicidios del año pasado, pero donde tenemos que poner cuidados en la zona rural del occidente del departamento que rebaja en general los homicidios, pero nos han aumentado en la zona rural del occidente del departamento, donde le estamos pidiendo el apoyo al ejército de Colombia, a nuestro batallón San Mateo, para que nos custodie todas las carreteras del departamento de Risaralda.